El deporte en México a través de la historia ha ido en constante evolución y en el transcurso de los años han surgido varias figuras que han destacado para el bien del mismo. El profesor Nelson Vargas ha sido una de ellas, ha fomentado y promovido la cultura física y el deporte en nuestro país y gracias a su trabajo ha logrado que muchos mexicanos tengan acceso a la actividad física y al deporte de alto rendimiento. Nelson es un referente, la verdad es que al margen de lo que podamos pensar de él como dirigente de un equipo, como dirigente de la CONA, de lo que sea. Él fue un precursor de todo esto, realmente imprimió una forma de trabajo nueva, una forma de trabajo diferente, tuvo el mejor equipo de México durante 20 años. Para muchas personas el nombre de Nelson Vargas está ligado a la tragedia que envolvió a su familia en el 2008, cuando su hija Silvia Vargas perdiera la vida a manos de una banda de secuestradores. Cinco años después de este lamentable suceso, el profe, como le llaman con cariño los miles de jóvenes que conviven con él, sigue enfocado a su vida del deporte, en especial en la natación. Para mí el deporte no es un negocio, el deporte no es un trabajo, para mí el deporte no es parte de mi vida, es mi vida y me he dedicado con toda mi alma a desarrollarlo, porque es lo que me apasiona. Cuando las cosas se hacen con pasión, hay resultados. Y esa pasión se ve reflejada en su torneo de nuevos valores. El deporte como en la vida están llenas de segundas oportunidades y esta es una de ellas. Entonces la idea de este evento es básicamente, son todos aquellos niños que no dan marcas para ir a la Olimpiada Nacional o a los campeonatos nacionales, compiten aquí, en las mismas condiciones. O sea, yo no califique porque soy muy novato o porque estoy iniciándome, me vengo a nuevos valores. Entonces eso es lo que hace de particular este torneo. Y a mí se me ocurrió porque yo tengo dos hijos. Cuando nadaban, uno era muy bueno y llegaba hasta Juegos Panamericanos y el otro era malísimo. Dije, tengo que hacer algo para que le guste. Y por eso inventé este torneo. Hace 25 años el de curso largo y 20 años este. Y ahí iba mi chamaco Fernando y medio ganaba algo, pero de nada sirvió haberlo inventado para él. Y bueno, me sirvió para todos los niños que están trabajando en la natación. Estamos muy contentos. Y ahora, no sé si se han dado cuenta, está combinado con el Nacional de Nado Sincronizado. O sea, tú ves niñas de nado sincronizado y ves esto. O sea, es una belleza el evento. Estos niños y jóvenes que hoy en día disfrutan del deporte y tienen la experiencia de competir en diferentes estados de la República, se les trata de enseñar algo más. La historia en el deporte es tan importante como el presente. Y eso lo tiene en la cabeza el profe Vargas. Para que los niños que hace 40 años les faltaba mucho por llegar al mundo, conozcan las instalaciones olímpicas, conozcan dónde ganó México dos medallas en natación, una en 200 pechos de Felipe Muñoz y otra de Marité Ramírez en 800 libres. Y enclavados un clavadista que ganó plata que se llama Álvaro Gagiola, de Guadalajara por cierto, de Guadalajara Álvaro Gagiola. En la natación, como en todos los deportes, la técnica es lo que hace al maestro. El profesionalismo y la tecnología son pilares inequívocos en este evento, que al día de hoy se convierte en uno de los más importantes del país. Mira, la evolución de este evento, básicamente, hemos aumentado pruebas, hemos hecho que los entrenadores traten de que los niños aprendan a nadar correctamente más en la técnica que en la velocidad hemos hecho pruebas largas. ¿Por qué? Porque los niños tienen que aprender a nadar largo con buena técnica y no corto, que son un trabajo muy fuerte de pura velocidad cuando se requiere que aprendan a nadar correctamente distancias largas. Entonces, eso hemos implementado. Hemos implementado también en lo que respecta a las premiaciones, a los regalos. Por ejemplo, en este evento, en todos los primeros lugares se lleva una mascota grande de los Juegos Panamericanos. Se les dan kits a los mejores nadadores de cada categoría. O sea, siempre estamos innovando para ellos. El programa, este programa nadie lo hace, nadie lo hace. Hacen hojitas normales de quienes compiten. Aquí están todos los nadadores que participan. Otra de las cosas increíbles que tú puedes tener en tu iPhone, el evento. Y aquí está el evento. Tú lo puedes ver y en el iPhone sale todo el resultado. Todo el resultado sale en el evento y papás que no pueden venir o algo, lo agarran, lo meten, lo meten en su iPhone. Entonces, es extraordinario, ¿no? Porque, porque salen las eliminatorias, salen las finales, salen quienes ganaron, los tiempos, todo sale aquí. Es algo de verdad, de verdad muy, muy interesante y que la tecnología ahora te lo da, ¿no? Es algo muy bueno como novedad, ¿no? Y los padres lo saben, y los padres lo, ya desde cualquier lugar del mundo, esto llega por internet. Pero lo más increíble es que acabando el niño competir, tú puedes ver tu resultado. La familia, punto de partida en cualquier ámbito de la vida, funge de manera primordial en este evento. Y es que el profesor Vargas entiende la importancia de lo que representa. Los padres planifican sus vacaciones en base de que llevan a sus hijos a alguna provincia al torneo de los valores. Ya saben perfectamente, por ejemplo, este es un puente largo y en lugar de irse a la playa o algo, traen a Chamaco, saben que en mediodía van a competir, el otro medio día se van a los diferentes lugares de aquí de Guadalajara, de Jalisco. Entonces, siempre es una motivación, ¿no? Y lo que yo más promuevo es la familia. Considero que la familia es lo más importante de toda la gente, del ser humano. Si se lleva bien el papá, la mamá y el orgullo son los hijos, va a haber unión. Yo creo que eso es muy importante el que convivan con los hijos. Por eso todas nuestras sucursales se llaman Nelson Vargas Family Fitness. O sea, promovemos a la familia. Es una diferencia abismal con otros conceptos de ejercicio, con otros conceptos de fitness, donde la mamá va en la mañana y el papá va en la tarde y los niños los llevan a cualquier escuela a aprender. Aquí es el trabajo fuerte para la integración familiar.